Buenas noches, mi nombre es Gabriel Brenner, soy maestro, soy profesor de enseñanza primaria, soy graduado de esta casa de altos estudios en ciencias de educación. Trabajé especialmente en nivel secundario, donde fui un tiempo docente, fui un tiempo directivo, también trabajé en el Ministerio de Educación de la Nación, con cuestiones vinculadas también a la escuela secundaria, y hace un tiempo largo también soy docente en esta universidad, en la Cátedra de Didáctica General de Profesorado, y también en la Universidad Nacional de Birmingham y en el Joaquín B. González, que es un terciario. Bueno, la verdad que comparto muchísimo lo que Sofi plantea en torno a la secundaria, yo quería también simplemente agregar en el panel algunas cuestiones sobre la secundaria del futuro, ¿no? Bueno, miro y me detengo, digo, hay mucha gente muy joven que seguramente acaba de asomar de la secundaria o todavía no terminó, también hay colegas y docentes de la carrera, y me parece que es interesante, yo pensaba así como vos dijiste, cuando te notaste en la carrera y me hiciste pensar en, yo terminé esta carrera en los 90, ¿no? Mi comienzo en la profesión docente es en los 90, es paradojal, digamos, ¿no? Porque me da la situación que en algún sentido, y hoy estamos hablando de un proceso de mercantilización educativa, es volver a pasar por algunas cuestiones que tienen que ver con lo que fue la mercantilización educativa de los 90, y hoy, a mi modo de entender, está comenzando nuevamente una etapa de nueva mercantilización educativa, desde las políticas públicas, estatales, y me parece que se vuelve a hereditar el desafío. Yo entré a esta universidad y a la carrera de educación porque estaba convencido y sigo estando que la escuela se dirime en una tensión básica en la que hay que tomar partido, cuando uno entra a esta universidad y cuando uno trabaja como docente. La escuela está en una tensión entre el cambio y la permanencia, la escuela está en una tensión entre que las cosas sigan siendo como siempre fueron, bastante injustas, desiguales, o que puedan ser de otra manera. La escuela sola no cambia todo eso, pero con la escuela se puede cambiar y mucho las maneras de pensar y estar en este mundo. Creo que esta carrera de educación es una oportunidad para especialmente tomar decisiones individuales, pero también colectivas en torno a qué es lo que puede hacer la escuela. Si la escuela va a reproducir las situaciones que conocemos tal como vienen siendo, si la escuela va a coincidir con las perspectivas de los dinosaurios, digamos, de que siempre todo pasado fue mejor y hay que en todo caso simplemente creernos que las escuelas pueden ser, en vez de ámbitos de construcción de ciudadanía democrática, pueden transformarse en unas especies de centros de alto rendimiento de exámenes estandarizados una vez por año y los docentes se ha intentado que sean voluntarios. No salió, pero pensar en que se ha intentado que sean voluntarios, ¿se acuerdan? significa, para mí voluntarios es una mezcla rara de hada madrina y mercenario, pero eso se buscaba por los voluntarios en el reemplazo de los docentes. Y los docentes como aplicadores, así se llaman los docentes que tienen que ser aplicadores en las pruebas Aprender 2016-2017. Y quizás en los pibes también hay una intención de pensar en que, en vez de que sean pibes y pibas, que se conviertan en respondedores seriales a evaluaciones estandarizadas armadas por otros. Y eso también tiene que ver con una manera de pensar la secundaria. Yo, perdonen la ironía, pero secundaria del futuro. Por otro lado, quienes diseñan el marketing comunicacional son muy inteligentes. Porque, ¿quién se podría oponer a un plan que se llame Aprender? Si vos te oponés a un plan que se llame Aprender, vos de alguna manera te ponés en contra de lo que significa Aprender. ¿Quién se puede oponer a un plan que se llame A enseñar? Es como difícil oponerse a un plan que se llame A enseñar. Y si vos te oponés a la secundaria del futuro, vos sos el pasado. Si vos te oponés a la secundaria del futuro, es que vos te ponés en el lugar de un dinosaurio que no quiere los cambios. Y la verdad es que, yo les digo sinceramente, yo soy porteño, en el distrito más rico del país, que es este, se propone una reforma que le va a cambiar la vida a decenas de miles de pibes, a centenas de miles de personas y familias, a través de cinco powerpoints. Lo digo en esta casa de estudio, porque en esta casa de estudio nos recibimos y los que nos recibimos ejercemos o debemos ejercer con ética la profesión y por lo tanto, en distintos gobiernos de esta casa de estudio salieron personas que tomamos decisiones distintas por ejemplo, a la visión de los planes de estudio. Entonces, está bueno que la palabra también sirva para hacerse cargo, digamos, ¿no? Porque yo siempre pienso que hay una decisión ética en la profesión y hay quienes están por anotar en esta carrera y hay quienes nos recibimos y hay quienes de esta carrera egresamos y participamos en distintos gobiernos educativos y instancias de conducción. Y la verdad es que a mí me avergüenza un poco, como educador, pensar que hay otros educadores que plantearon una reforma educativa con cinco powerpoints. Me parece que es un acto de profunda impericia pero también una enorme falta de respeto a los docentes. Y cuando se dieron cuenta de esto, se dieron cuenta porque a mi modo particular de ver, hubo algo en esta ciudad durante más de un mes que tuvo que ver que los que se pusieron por delante de la resistencia al proyecto de la escuela del futuro son especialmente los pibes y las pibas de los secundarios porteños. Y yo, en particular, soy papá de uno de los secundarios y les confieso que medio que me puse a la toma porque caer en la discusión de si toma sí o toma no termina siendo funcional justamente a estos proyectos. No creo que el problema pasara por la toma, sino en todo caso por reconocer que hubo muchísimos chicos y chicas de la Ciudad de Buenos Aires, estudiantes, que lejos de ratearse o de no darle bola a su futuro defendían la escuela secundaria como derecho. Entonces, me parece que después de tomar una ventera de escuelas la ministra tuvo que salir a decir que, bueno, que iban a hacer un proyecto un poco más serio. Y fue así, por la lucha de los pibes, y en ese sentido bien vale una autocrítica de los adultos que creo que estamos por detrás y no a la altura de lo que fue la actitud de los chicos estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires, irá para debatirlo, y me refiero a eso a todos los adultos, a los que somos educadores, a los que somos papás y mamás, pero yo creo que los chicos fueron los que pudieron de alguna manera hacer que se detuviera por un momento y que la propia ministra de la Ciudad de Buenos Aires, la máxima responsable de la secundaria del futuro, dijera que iba a haber un documento. Entonces, ahí apareció la secundaria del futuro como una profundización de la NES, que es un documento que se llama La secundaria que queremos. Ese documento tiene 17 páginas, es ya un documento que no es un PowerPoint, pero no se crean que es mucho más profundo que el PowerPoint, son 17 páginas donde las dos páginas finales son de bibliografía. Y yo a veces me planteo, y me genera una particular incomodidad, porque en esa bibliografía hay un montón de... Primero que la bibliografía es mucho mejor de la que yo elegí este año para mi materia que doy en la universidad. Además de eso, digo, hay un montón de colegas de esta casa que no sé si saben que son fuentes de inspiración de la secundaria del futuro. Digo, puedo seguirnos, Flavia Terici, Alijovis, Capeletti, Camiglioni, Dicker, Vaquero, Frigerio, Dussel, Finocchio, Poggi, Sigo, Littwin, Maggio, Liliana Sinici, después se menciona a Verónica Edwards, a Felipe Meriera, a Tania Quijua, a Martucci, a Sarlot, después están otros pedagógicos que están, sí, por supuesto, asumieron un lugar de funcionarios o están muy cercanos a esta gestión, Gisemina Tiramonti, Beleda, Axel Rivas, Florencia Misadra, pero de los primeros que nombré, a una me la dejo justa Moyano Espeleta. Digamos, Espeleta, digo, para los que recién están entrando, pero sabemos que Espeleta es una pedagoga cordobesa que se exiló en la dictadura y que vive en México. A mi modo de entender, quien mejor ha escrito en torno a los procesos de innovación educativa, que tanto trabajamos en la cátedra que dirige Sofi, de la que yo fui docente mucho tiempo, y la verdad es que lo que quiero decir con esto es que nadie puede oponerse al aprender, nadie puede oponerse al enseñar, nadie puede oponerse al asunto del futuro. Ellos también tienen una literatura pedagógica definitivamente progresista y en la misma sintonía que todos los documentos que uno puede ver y decir esto es más o menos lo mismo que yo venía viendo. Entonces, a mi me parece que una herramienta para poder pensar la secundaria del futuro es primero darnos cuenta que parece más un motivo de campaña progresista, o mejor dicho, la secundaria del futuro, presentada en PowerPoint y luego con este documento, parece más una aplicación para descargarse que una reforma que le cambia la vida a un montón de familias de esta ciudad. Y cuando digo esto, lo digo pensando en que incluso no se terminó de descargar la NES en términos de aplicación, que ya queremos descargar la secundaria del futuro. Y más allá de la metáfora de pensarla como una aplicación para descargarse, me parece que también tiene que ver con a quién se imagina como interlocutor. Y me parece que el interlocutor o el destinatario de la secundaria del futuro es una mezcla del vecino, que es el destinatario de las políticas públicas de esta ciudad, una mezcla de vecino, consumidor y usuario, que se descala con la aplicación. Entonces, lo que también hay que poder pensar es que vamos, de alguna manera, despojándonos de la idea de que el destinatario de la secundaria, en clave de derecho, es un ciudadano. Y que la secundaria es un ámbito de construcción de ciudadanía crítica y democrática para pasar, en todo caso, a ser un ámbito en el que solamente demos a un vecino, a un usuario y a un consumidor. Y la verdad es que, justa espeleta, si algo plantea en su texto, googleenlo, que se llama Innovaciones Educativas, que lo teníamos como texto en Educación 2, que es una de las materias que seguramente cuando ingresen los que están interesados van a pulsar, que se llama de otra manera, porque hubo problemas pedagógicos contemporáneos, ya ha cambiado el plan. Me parece que está bueno porque, justa espeleta, justamente plantea que una reforma, y se habla de reformas top-down, ¿no? Las reformas que son de arriba para abajo, digamos, nunca, y Sofi lo decía, pueden plantearse con la lógica de la imposición. Sino que una reforma, en realidad, siempre es más una implementación. Tiene que ver con una construcción que se hace en sucesivas contextualizaciones desde que se plantea desde los niveles máximos hasta que llega a la escuela. Pero una reforma toma cuerpo fundamentalmente en el proceso de apropiación que hacen especialmente aquellos que están en las escuelas y que son los docentes, los estudiantes y la comunidad. La verdad es que cuando uno lee los PowerPoints, cuando lee este documento, podemos analizarlo en detalle y no hay tiempo en este panel, pero hay un conjunto de definiciones que son, digamos, más bien parte de un marketing de comunicación de cuestiones que se puedan sostener con cierta seriedad. Fíjense que... ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? Ah, bueno. ¿Qué digo? ¿Qué puedo decir? Yo tenía para más tiempo, pero bueno. ¿Tres minutos puedo decir? Igual mismo. Bueno. No, pensaba en... En que, y voy a lo que me parece que es central poder plantear, que el problema no es analizar el discurso de esta reforma que tiene todos los, digamos, todos los discursos pedagógicos políticamente correctos. Me parece que el desafío es poder ser quirúrgicos y encontrar el divorcio que hay entre lo que se declama como proyecto, incluso estos documentos, y las políticas que están llevando adelante. Entonces, me parece que lo que hay que, en todo caso, poder atender con mayor precisión es, digamos, que quienes están planteando esta secundaria del futuro, al mismo tiempo, están planteando la obligatoriedad de sala de tres. Y no hacen otra cosa que anunciar la construcción de 3.000 jardines, que es algo fundamental y necesario, y al mismo tiempo, cuando un ministro deja de ser ministro y se candidatiza como senador, el ministro que asume, chequea en la Nación, plantea que no se van a construir 3.000 jardines, que no se puede planificar, no se dio cuenta que necesitaban muchísimos docentes para construir 3.000 jardines, por lo tanto, se van a construir ciento y pico de lo que todavía no se construyeron ni siquiera 10. Pero además, en esta ciudad, en esta Secretaría de la Secundaria del Futuro, hace varios años que, de Río Davia para acá, especialmente, faltan miles de vacantes, en nivel inicial. Por lo tanto, me parece que, en este sentido, hay que poder aprender de lo que justamente nos enseñan nuestros estudiantes, digamos, ¿no? Ellos aprenden más de lo que ven que hacemos que de lo que les decimos que hagan. Por lo tanto, en ese sentido, hay que buscar el divorcio que hay entre lo que se reclama como políticamente correcto y las políticas actuales que está llevando adelante el Ministerio de Educación de esta ciudad y, particularmente, las políticas públicas de educación a nivel nacional. A ver, seguramente ustedes lo saben, pero desde que se asumió con este gobierno educativo, no hay otra que un conjunto de políticas de desmantelamiento de las políticas de inclusión y de los programas de inclusión educativa que se vieron desarrollando en los últimos años. Y, curiosamente, por ejemplo, se desmanteló lo que era la División Nacional de Gestión Educativa, pero el Ministerio de Educación Nacional incluye a todas las áreas de educación obligatoria. Por lo tanto, un montón de personas que eran de esta carrera y que trabajaban no hace 10 o hace 12 años, sino que hace 20 años muchos en el Ministerio de Educación, valiosos técnicos y pedagogos que trabajaban en el área de educación obligatoria, no están más. O sea, que no hay más una dirección de nivel inicial, una dirección de nivel secundario, una dirección de nivel primario y las siete modalidades en el Ministerio de Educación. Por lo tanto, me parece que hay que poder mirar las políticas que se desarrollan más allá de que exista a veces un blindaje mediático que simplemente muestra que se está evaluando y que evaluar es el último grito en el cielo de la educación. Me parece que está bueno poder mirar qué está pasando con las políticas realmente. Natalia Stormani y otro compañero de esta carrera que no recuerdo su nombre y que escribió en un artículo en estos días plantean, ¿quién? Sobre financiamiento y justamente con una compañera recién hablamos sobre eso, para el Instituto Nacional de Formación Docente que es el ámbito institucional de formación de todos los docentes, se planifica el mismo o menos presupuesto que era en el 2017. Por lo tanto, díganme, con semejante transformación de la escuela secundaria que se está planteando, que supone concentración horaria y que supone, por ejemplo, en el quinto año, digo por una cuestión objetiva, sino en el quinto año, la mitad del año hay emprendedurismo y la otra mitad hay pasantías, ¿qué hace con todos esos docentes que tienen horas durante esa mitad del año? Por lo tanto, tiene que haber mayor educación y tiene que haber un gran presupuesto destinado a la capacitación. ¿el Info tiene la misma plata que este año o menos? Entonces, digo, hay cuestiones concretas que si no se pueden analizar y no hay que ser ni pedagogo ni estar en segundo año de la carrera, si en todo caso hay que poder, en todo caso, buscar información que no solamente sea de los medios de comunicación formales, nos damos cuenta que hay un gran divorcio entre aquello que se está prometiendo, entre aquello que se está declamando como proyecto y lo que se está prometiendo como políticas educativas concretas. Entonces, a mí, y para cerrarla, me parece que lo que está claramente en riesgo es la escuela secundaria en clave de derecho. Lo que está en riesgo y lo que le molesta buena parte del poder político educativo es, de alguna manera, lo que le molesta es la irrupción de un sujeto inesperado en las escuelas secundarias que no es un invitado a la escuela pública. Lo que florece nuevamente son los discursos meritocráticos que es una falsa democracia porque no puede haber igualdad y no puede haber mejora en las condiciones educativas si no se revisan las condiciones desiguales de partida que tienen los estudiantes. No puede haber nunca inclusión con calidad si se desfinancia a la escuela pública y si finalmente se contrata fundaciones y fundaciones y fundaciones para que reemplacen a estas personas que les acabo de decir que sacaron de todas las áreas de educación obligatoria del ministerio. Entonces, hoy son las fundaciones que justamente no se proveen especialmente de las personas que vienen a esta casa de estudios y a otras casas de altos estudios que pasan a ser ámbitos que reclutan gente particularmente desde esta gestión y lo digo con sinceridad. Estas fundaciones están escribiendo la secundaria 2030, la secundaria del futuro y son de alguna manera quienes reemplazan a los equipos técnicos que hasta ahora tenía el ministerio. Entonces, hay muchas más cosas para ver pero me parece que hay que estar atentos a que la mercantilización educativa que estamos empezando a observar como bien dice el tema Pudidos no tiene que ver con esto de privatizar más escuelas como sucedía en los 90. La mercantilización educativa a estas horas tiene que ver con hacer enormes negocios con el erario público educativo que es hacer enormes negocios con las políticas públicas de educación y me parece que en ese sentido es fundamental estos ámbitos como es la UBA, como es FILO como es Ciencia de Educación para en todo caso seguir defendiendo a la escuela pública seguir defendiendo la educación como un derecho social y fundamentalmente poder pensar que la secundaria del futuro así como está planteada es con bellas palabras y con progresía discursiva no es otra cosa que volver a una escuela selectiva en la que aquellos que pudieron ser nuevos en la escuela y que nunca habían sido invitados a ella se vayan yendo solos y fundamentalmente digamos naturalizar los privilegios así que lo que está en juego justamente es la escuela como derecho y me parece que eso es una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta bueno, hay más cosas dales, ¡ahora que no se dec ном está en cuenta de que no tienen que nos acompañara vamos a acostumbrar nuestros os ataúd siempre hay más más